Buenas noches a todos desde el grupo Coupons Pérez, a las amigas Ceci con unas diferentes ofertas que hice hoy aprovechando el descuento de las tiendas Waldrins. Bien importante que verifiquen en los Waldrins, no todos tienen la misma mercancía. Algunos te dicen, por ejemplo, yo pasé por un Waldrins tratando de pasar las cajitas cuadradas o las rectangulares de Moncheri y me dijeron que eso no estaban en descuento. Las que conseguí fueron más que estas de corazón, Moncheri. Estas me salieron a $3.49 cada una. Apenas conseguí dos. Están dos nada más. Y pues, y dos esmaltes en esta compra. De los de Sally Hansen que otras muchachas ya han enseñado. Este es el UPC para la que quiera verificar. Este otro que es brillosito. Verifique el UPC. Y el UPC de la Moncheri es este. Esa comprita fue de $7.98. Con la compra de los Moncheri. Entonces, me fui a otro Waldrins. En el otro Waldrins conseguí este vaso que es bastante grande como diamantado. Miren, miren qué bello glitter. En ese otro Waldrins. Déjenme enseñarles. El recibo. Bastante larguito aquí con su y para la cosa. Ok, aquí compré. Primero los alcoholes. Recuerden que compré uno y el otro a mitad. Este me gustó porque es el de $91. Que era el que yo quería. Yo no quería el de $70. Entonces. Conseguí un par de tintes. Los tintes que conseguí. Para que vean el UPC. Conseguí este. Este. Yo que sí. Es este. Entonces. Conseguí este otro tinte. Este. Yo no quería comprarme estos tintes porque tengo muchos tintes. Entonces. Este es el Yuki. En esa compra. Pagué $4.47 por los dos tintes. Los dos alcoholes. Y la botella de agua. Que me enamoré de ella. Entonces. Estaba en liquidación las cosas de. Me enamoraba. Pero mi compra. No terminan ahí. Yo fui a. Uno. Dos. Tres. Tres. En este otro. Tres. Que fui. Fue mi Jackpot. ¿Por qué fue mi Jackpot? Le explico. Conseguí. Una flor en estilo bolígrafo. Y uno. Una carterita. De maquillaje en forma de labio. Que valían. A $13.98. Perdón. $6.99. Yo no había. Perdón. Cada una valía a $13.98. Me la dieron a mitad de precio. A $6.99. Hablaron con la gerente. Les voy a explicar. Primero el bolígrafo que compré. Que me mató. Que era de una rosa. Entonces. Las famosas carteritas. Yo no iba a pagar. Entonces. Ni $13.99. Por ninguna carterita de esta. En forma de labio. Yo las estaba velando. A ver quién me la bajaba. Y quién. Y nadie me la bajaba. Y estas estaban en la liquidación. Perdón. En la parte de. Están valentín. Como están. Medias aplastadas. Así ves. La aproveché. Y dije. Espérate. Estas me las pueden descontar. Y me las dieron. En expresión. Y pude. Sacarlas a ese precio. $13.98. Por las dos. En total. Pagué $17.81. Con un bolígrafo. Bueno. Les explico esto. Porque. Para que ustedes vean. Que a veces uno piensa. Que no me los bajaron el precio. Pero con intentar. Uno no pierde nada. Me ha pasado. Gerentes que me conocen. O asistentes de gerentes. Que me conocen. Porque soy. Clienta. Fija. De esa tienda. Enseñándole. Al recibo. De otra tienda. Del mismo artículo. Me dicen. No te lo puedo dar. Ese precio. Por si lo han intentado. Yo sí lo he intentado. Enseñándole. Al mismo artículo. Con el mismo. Yupi. Si es que en esta tienda. Aquí no ha bajado. No te lo puedo dar. Ese precio. Por si lo acabo de pagar. En otra tienda. De Walden. De aquí mismo. Y todo. Cerquitita. Lo siento. Es bueno que sepan. Pues que. Cada tienda. Tiene sus precios. Y. Cada gerente. Trabaja. De acuerdo a sus. Normas. Esta vez. No conseguí. Ningún peluche. De esos. Que yo quería. Le pregunté. A una. Existente de gerente. Y me dijo. Que eso era. De parte de Pascua. Que por eso. No estaban rebajados. Los poquitos. Que vi en una sola tienda. O sea. Que los demás tiendas. Los escondieron. O los liquidaron. Por allá. Entre ellos mismos. Algo pasó. Que este año. No vi peluchos. Bueno. Que hayan disfrutado. El video. Recuerden. Que ahorrar. Es ganar. Una excelente noche. Bye. Bye.